Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están los ánimos del grupo? Sabiendo que se va a jugar con Alianza Lima, tal vez Muni peleando su última opción, ¿no? Contra Alianza, que también bajó su final. No, sí, los ánimos están al tope. La verdad que todo el mundo quiere jugar este partido. Es un partido importantísimo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. En Matute seguro va a ser el estadio lleno. Pero contentos. Sabemos que todavía tenemos opciones, así que tenemos que luchar hasta el final. ¿Cómo se siente Pedro de manera personal? El hincha te pidió en el partido contra el Melgar aquí. Entraste, pudiste contribuir con el penal. ¿Cómo se siente Pedro? Yo me siento bien tratando de agarrar mi mejor nivel. Con esto de la lesión me está gozando un poco. Ponerme en forma para agarrar el nivel que estaba mostrando antes. Pero yo creo que poco a poco ya voy a poder agarrar, como te repito, mi mejor nivel. ¿Qué decir de Alianza, Pedro? ¿Va a ser local? ¿Va a tener el apoyo sin hinchada? ¿Va a jugar su última opción para el título? Sí, como te digo, va a ser un partido durísimo. Ellos van a salir a jugar, a matar. Nosotros también tenemos que jugar como tal, como lo que es el partido de una final. El estadio va a estar seguro, va a estar lleno, va a estar un estadio lindo. Y yo creo que nosotros, los que van a estar nerviosos son ellos. Así que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y yo creo que podemos sacar un buen resultado. La última, Pedro. El hincha del MUNI seguramente va a estar en menor cantidad. Alianza Lima va a ser el local. Pero su apoyo es importante. ¿Qué decirles a ellos? Sí, claro, el apoyo de los hinchas siempre va a ser importante. Esperemos que vayan, que nos apoyen en la pequeña parte de la tribuna, que nos den, la llenen y se van a escuchar. Listo, Pedro.